Y siguiendo por más información, en el municipio de Arauca se realizó taller del conflicto armado con la organización Viva la Ciudadanía. Allí participaron varias organizaciones, representantes de partidos políticos y los excombatientes de la guerrilla de las FARC. En la capital de Arauca se cumplió con el taller de coalición de la verdad con el fin de apoyar al programa Esclarecer la Verdad del Conflicto Armado. Allí también participaron varios conferencistas de talla nacional. Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, tres redes nacionales, nos hemos constituido en algo que se llama la coalición por la verdad, que tiene la intención de apoyar a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que es uno de los mecanismos de justicia transicional que crea el Acuerdo de Paz. Y uno de sus mandatos es poder esclarecer esa relación o más bien el impacto del conflicto en la democracia, en particular en los partidos de oposición. Eso es lo que dice el mandato. Entonces lo que hemos hecho para ayudar a eso es empezar una reflexión con algunas personas expertas, digamos en el orden nacional como de las generalidades, identificando cuatro casos regionales que tienen en esa lógica conflicto y democracia particularidades distintas. El Urabá, la Costa Caribe, el Caquetá y el Huila y el Arauca. Según Lida Núñez Uribe, coordinadora de este taller, dijo que para el seminario en Arauca se analizaron tres elementos importantes. Tenemos para este seminario como tres elementos para el análisis, aunque podría haber muchos más. Uno de ellos es poder entender cuál es esa relación entre conflicto y partidos políticos, otra entre conflicto e institucionalidad local y otra que es conflicto y participación ciudadana y organizaciones sociales. Entonces hay distintas personas, tanto del orden nacional provenientes de la academia, de las organizaciones, de los partidos políticos, un poco tratando de profundizar cuáles son las particularidades de esa relación en el caso del Arauca. Entonces hay personas como quien está hablando ahora que es el profesor Carlos Medina Gallego, que es profesor de la Universidad Nacional y tiene, digamos, como análisis sobre lo que ha ocurrido en Arauca. Del orden nacional también está Caterin Torres, que es la coordinadora de Paz Completa, o Diana Sánchez, que es la directora de la Fundación Minga. También participaron del Departamento Arauca como el fundador del Partido de la Unión Patriótica UPE en esta región del país. En el orden territorial está el que fue fundador y presidente de la UPE en el Arauca, está también uno de los militantes del ETCR de Filipinas acá en Arauca, y bueno, algunas otras personas del Partido Liberal en particular, y algunos muchos líderes sociales, Martín Sandoval, por ejemplo, del CPDH, y es un poco como esa, tiene esa intención. En la capital de Arauca solo se realizó un día este seminario del conflicto. Solamente hoy vamos a estar trabajando, ya con este seminario aquí terminamos el ciclo, y lo que esperamos es que el siguiente año podamos retomar un poco las conclusiones de lo que ha pasado para contribuir en una deliberación ciudadana hacia la no repetición. Cuáles son las modificaciones institucionales y los fortalecimientos de la democracia que requiere el país para que se cierre definitivamente el ciclo de esa relación entre violencia y política. Allí participaron varias organizaciones del Departamento de Arauca y desmovilizados de las guerrillas de la FARC.